Anoche fueron galardonadas las señoritas Karol G y Shakira, premiadas en la noche de anoche. Shakira arrasó en los premios Juventud, se llevó ocho galardones y dijo que su mayor suerte son los fans que tiene. ¿Están ahí? ¡Bella! ¡Bellísima! Esa es Shakira. Está chula, Shakira. Y Karol G también fue con seis galardones, me parece. Karol G estaba ya también en Puerto Rico. Sí, pero nadie lo notó porque lo que estaban esperando era Yailín. ¡Ay, Yailín! ¡Ay, hombre! ¿Me entiendes? Le han quitado ese sonido, Karol G. No, que ella quería brillar, pero se sintió porque Yailín no estaba. Y me excusa lo que vayan a comentar ahí abajo, mis amigos los colombianos que se incomodan y me dicen de todo abajo ahí. En la cajita de comentarios. Entonces, anoche todo el mundo estaba esperando a Yailín la más viral, no a Karol G. No a Karol G. Hay que darse, porque cuando Karol G la tiene, nosotros se la damos. Entonces ahora ya estamos dando a Yailín porque era la figura más esperada. Más esperada. Karol G no. Ya no, ya no. La más esperada era Yailín. No sé, me gusta de aceptar eso. No venía a comentar ahí. Sí. Ponen un oración grandísima. No, que te acaban. No, que te acaban. Diciendo, y este estupo, y este loco, y este calvo, y este gordo, y este que yo qué. Póngalo que usted quiera ahí, y las que estaban esperando era Yailín. No, y yo me voy más lejos, yo me voy más lejos. Si Yailín hubiese participado en esos premios ayer, lo de Karol G hubiese pasado desapercibido. Nadie se habla de eso. Presidente, porque ahora mismo la figura de Yailín, y Shakira, que está durísimo. La figura nacional e internacional que está sonando ahora mismo Yailín. La presentación, mira, que le den gracias. Esa figura como Karol G y Shakira tienen que darle gracia. A ver, ya, aunque sea por mal, gracias a que este Kachi Yailín no se presentaron. Y no estamos diciendo con eso. Yo no estoy diciendo con esto, de que, de que Karol G, de que Yailín es mejor cantante que Karol G, no, ni que Shakira, no, pero en el momento de lo que se está hablando de Yailín. Es de Yailín, hubiesen opacado la presencia, hubiesen opacado la noticia. No estamos comparando, para que usted esté claro y no esté escribiendo estupideces ahí abajo en los comentarios, no estamos comparando que Yailín sea más artista que Karol G nunca en la vida, porque Karol G es una artista internacional y del mundo entero. Igual que Shakira, una eminencia de la música latina de Shakira, no se puede comparar con nadie. Pero ahora mismo, el momento de Yailín, todo el mundo está esperando a Yailín la más viral. Y le queda el nombre, la más viral. La más viral, le quedó ese nombre perfecto, que ahora necesita virar la loca, ¿me entiendes? Vuelvo y repito, si esa presentación se hubiese dado de Tecachi y Yailín, todos hubiesen pasado desapercibidos, porque nada más estuviera hablando de eso. Y más si ellos hubiesen hecho un toho, ay, si es verdad que la aprenden. Cuando, pues, siempre iban a surgir crítica, que no está preparada, que hizo esto, que no miró la luz, ¿me entiendes? Que miró la cámara, que la cámara no se debe enviar, algo lo hubiese enfocado. Hoy en día, en vez de estar destacando que Karolín se ganó seis premios, estuvieran buscándole la quinta Patelgato. No, porque ya no miró la, ella se quedó mirando la cámara, no tiene que mirar, es la que si yo que, para buscarle la quinta Patelgato y hacerla que es ridículo, porque es la figura principal ahora mismo de la música y el entretenimiento a nivel de Latinoamérica. Y prontamente hago lo sajón también, señores. Así que ya ustedes saben.